Chau, amigos. 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 Chau. Chau, amigos. Chau, amigos. Chau, amigos. Aquí con solo que la ría que va a quedar rápido otra vez apelmazándose. Mientras se le hace la lucha para que se mantenga un poquito suave ahí para las raíces de las plantas que puedan agarrar oxígeno y para eso se le pasa la maquinita para que esté suavecito un tiempito. Y luego otra vez se le vuelve a pasar para que tenga mantenimiento este jardín. Bien importante estarlo cuidando porque si no se cuida entonces se apelmaza la tierra. A los caracoles como les gusta también, ¿verdad? Comérselos. Son buenos para comerse los repollos cuando ya están empezándose a crecer. Mire, aquí el vecino ya los tiene bien grandes. Bien bonitos. Ya van a estar bolas ya luego. Sí, ya eso ya no. Vamos a ir a mostrar los repollos que fueron sembrados bien anticipados, ¿verdad? Con bastante tiempo atrás que los pusieron ya. Este, ya están bien grandes. Ya los ganaron ahí. Pero pues, así es. Cuando hay tiempo, ¿verdad? Se ponen y cuando no, pues. Miren, grandes hojotas que tiene. Así se mira cuando ya está grandote el repollo bien lleno de hojas. Después echa la bolita que es el repollo. Miren qué bonito están estos. Estos fueron sembrados ya hace tiempo. Y están bien crecidos ya. Ya empiezan a formar este ahí una bolita de en medio para el repollo. Bueno, ya les mostré aquí. Cómo se van a crecer también los de nosotros. Van a estar grandotes iguales. Eso esperamos. Están apenas, apenas creciéndose. A ver cómo los van a quedar. Ya se trajo los últimos. Los frillos. Me hicieron falta uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a comprar otro case en el ajundipo. Sí, porque qué tal, estos no se le pegan porque están viejos, ¿verdad? Y va a perder su tiempo de los repollos. No, pero estos, ya va a haber fuerza que van a agarrar. Como las fuerzas de Sansón. Las fuerzas de Sansón. Sansón. ¿Ya se acabó? Sí. Oh, era todo. Qué poquito, qué rápido. Fue rápido para la siembra. Y aquí, mire, los duraznos que ya están también floreando. Aquí ya se van a formar los duraznos. Sí, estos duraznos son bien grandotes. Son, este, tamañas bolas que se hacen. Y ya están las florcitas y las abejitas que también están llevándose ahí las mielecitas de las flores. Ya no va a fumigar más este. No. Así, una vez no más. Siempre, ¿verdad? Les ponen las hojas así llenas de encarrujadas, ¿ves? No pasa nada. Estas se caen, creo. Pero lo bonito es que va a tener bastantes, mire. Eso que tiene tanta flor, quiere decir que va a haber bastante fruta. Y ahí, ¿qué le está echando? Eso que es. No me encurges. Mis zapatos, ¿dónde están? Es la, ¿qué es eso? ¿Veneno? Para que muera el sacate. Oh. Bueno, mis amigos. Y vamos a cortar este video porque ya sé. Vamos a regresar en un próximo video. Cuando ya estemos comiéndolo los repollos, ¿verdad? Agárrame usted aquí para despedirlo. Se volteó. Estuvimos, no, es. Otra vez. Y hoy la amarramos. Es por no amarrarlos. Dejarlos así. Se voltea la cámara. Los despedimos y, ¿verdad? Y hasta un próximo video. Los miramos. Chao, chao. 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 Chao.